¿Qué pasa? Aquí Genialix en un nuevo video Este es un jueguito que me encontré Es un plataformero Lero Lero Escalera Y bueno, el juego se trata de Con Mario creo No sé, a ver Agonche tu madre la weah weah Ya Eh, ah, eh Agonche tu madre Eh, eh Oh, este video fue patrocinado Por Lords Mobile No, entero Tengo sueño Eh, eh Ya, ah Puta la weah Eh, ah Este video fue patrocinado Por Heroes and Wolves Ya Ay, ay Me muero así San Guatón Eh, bien ¿Lo hace? Puta la weah Ah Bien Bien Ah, coño de puta Ah, coño de puta Me dejó de morir ridículo voy a matarlos a todos este video fue patrocinado con Stargods ya intentarlo 5 veces mas ya 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 oh no a 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 este va a ser el ultimo intento cabro a a a a a me estoy empezando a deprimir a a a a a a a ah a Me agarré eso ¿Cómo se va? Aquí está Aquí está el otro ¿No le fue bien? ¿Ruita? Eh... ¿Ruita? ¿Va? ¿Muy bien? ¿Le fue bien? Bueno Me va a matar Me va a matar ¡Aaah! 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 Me va a matar Ya, esta es la última oportunidad Me quiero cortar la tubula Ya, bueno chicos Este fue el pedazo de gameplay De hoy Denle like a favoritos Y no se olviden de Compartirlos con Con alguien Porque... Si no me da depresión